Nos vinimos de viaje con la Alaskan, que nos prestó Renault a La Rioja. Antes de seguir para La Pampa de la Viuda, hicimos una stop en el dique de Los Sauces, que es el centro de agua más importante que tiene La Rioja Capital. Vamos a seguir viaje a La Pampa de la Viuda. Estamos pasando por la zona que se llama La Quebrada. Es una zona de montañas, que es la angostura, donde cruza el camino. Sale de la capital para una zona que se llama La Costa, que son un montón de pueblos, donde el más conocido es Anillaco, pero hay muchísimos pueblos muy lindos. Silencio absoluto hay en este lugar. No hay nadie, nadie, nadie en esta ruta. Nadie. Increíble. Objetivo cumplido. Llegamos a La Pampa de la Viuda. Este lugar hermoso, a unos 100 kilómetros de la ciudad capital de La Rioja. Les recomiendo muchísimo que vengan acá. Sobre todo la cuesta es increíble. Y bueno, esperemos a que termine el camino para que conecte con el otro lado de la montaña para poder volver y hacerlo completo. Así que nada, ahora les muestro un poquito más de este viaje cortito en La Ciudad de La Rioja. Este es el primer video de una serie que voy a estar subiendo. Aunque muchos de ustedes me conocen por mis fotos de la Patagonia, quería comenzar por acá, por mi provincia, que es La Rioja. Como vieron, es una ruta que no llega a ningún lugar. Son de esas cosas que solamente pasan acá. Cuando salís a la ruta es fácil a veces perderte el camino pensando a dónde vas a llegar. Pero me encanta este lugar porque el camino a La Pampa de la Viuda es todo. Así que si venís, no te va a quedar otra opción que disfrutarlo.